Con pesadillas terroríficas, pero con sueños lloros despierto con sudor frío Y con fuerza regreso al podio, no importa que lance el odio Demonios, malos recuerdos, siempre guardé una pluma, fue el resorte del cuaderno Y esto del hip hop lo hacemos desde hace un chingo En equipo es que fluimos como un barco vikingo sin ser esclavos No escuchan pues sincera es la voz, cuando las notas se liberan Después viene la tos, porque esta mota no es ligera Holmes, quien lo dijera, antes con un tostón con más semillas que hierba Ahora disfruto el ritmo del keifer y lo ejecuto Suelto un disc y están de luto, tu equipo rinde tributo Tus atributos se caen en pocos minutos Digan los never die, recolectores de frutos y plantadores de semillas My dog, eso lo sabes, que somos la pandilla que dibuja con aves en los maizales Hoy me levanté la nostalgia, invadía mis pisadas, no sé, hay quien decide nunca regresar la página Son mitos y lápidas o hábitos en hábitat llamados casa, donde se cruzan las miradas Aquí nos sentimos bien, es tan difícil abarcarlo todo para ver, ver otros sentidos en Este cuerpo oyen, huelen, palman en papel, caracterizan su piel Es un hilo el que lo oscila, un pilo el que lo afila, un alma y corazón y una mente corrompida Los errores siempre son el detalle que lo afina, y así al final, no habrá un final que gaste toda la estamina Hay que decir las cosas tal como son, y si no lo haces, las mentiras más son, ya afectarán tu visión Encarneciendo el hueso y anulando el don, careciendo, nah, I gotta stay in my song, primo Oye Juan Carlos, cuánto me falta para alcanzarlos, y con los pies descalzo los mismos pasos tuve que andarlos Aquí no se pensar en el suicidio al borde del infarto, eso no interesa, como puedes estar tan seguro y cómodo Comparando los clásicos de distintos géneros, es como el racismo, pero quien soy yo para hacerte respetar Un icono ni más ni menos que la historia y voz de Aragón, doctor, de la puerta y quita escándalo Me piden sacarlo para descargarlo, pornográfico, por el mogo pero el cuarto en solitario Así como te doy vida, te la arrebato, quieren tumbar al vato, jugarnos el van de plato Ingratos, no estén tan cómodos, Juan López, no dejen de intentarlo Ya lo dijo la quinta letra, el maltrato, cada arreglo que te lleno es una arteria que te tapo Ponte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.